Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta crear su propio negocio online. Ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y por supuesto, cómo no, emprendimiento en general. Este es el capítulo número 87, estamos a punto de los 90, cerquita de los 90, ya en agosto de inmediato cumpliremos los 90 episodios. Este es el miércoles 29 de julio del 2020, está llegando el final mes de julio, un mes que se veía tan lejano agosto y hasta ahí a las puertas y esperamos de verdad que una vez que pase agosto llegue la primavera, llegue septiembre, mejor clima, la situación mejore, mejore mucho más. Este es el último episodio del mes, estamos viendo algo de luz al final de este túnel del confinamiento, gracias a Dios sé que aún falta mucho, pero por lo menos algo de luz se ve ya. Hoy día vamos a conocer una herramienta muy útil, si es que tú quieres hacer clases online o si tienes un canal de YouTube o si quieres incluso armar videos de marketing digital, etcétera, creo que va a gustarte la herramienta que voy a compartir hoy. Yo la estoy usando y la verdad que estoy encantado de la vida con ella. Pero antes como siempre quiero invitarte a visitar mi página web carlosastudio.com. Ya saben que ahí estás, están, ya sabes que ahí están, digo, mis servicios de consultoría. Sabes que me dedico a crear páginas web, me dedico también a la asesoría a las personas que quieren emprender. Estos días estuve dictando también una charla ahí para más de 100 jóvenes de la Misión China del Pacífico, que es una de las organizaciones de la iglesia de Cuarta y Quinta Región, más de 100 jóvenes hablándoles acerca de emprendimiento y creo que quedaron varios de ellos bastante entusiasmados, así que me pone contento. Si es que alguno me está escuchando ahora en el podcast desde aquí, un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Gracias por tener la paciencia de haberme escuchado y espero que podamos seguir compartiendo, se suben a este podcast, ¿no es cierto?, para seguir todos aprendiendo de este mundo fantástico del emprendimiento. Y yo creo que durante agosto voy a tener mi agenda totalmente congelada para nuevos proyectos, para poder concentrarme 100% en sacar mi web adelante, es decir, la nueva versión de la página web con los cursos, con todo lo que está ahí, porque hay mucho, mucho contenido que tengo que poner a disposición de ustedes, las formas de hacerlo y todo lo demás, así que espero durante agosto hacerlo. Han sido meses frenéticos desde marzo, abril en adelante, mucho trabajo, pero ahora espero cerrar la agenda y ya septiembre quizá retomar con clientes, así que les pido paciencia también, si es que alguno me manda algún mail y no respondo lo suficientemente rápido o si alguien quiere alguna consultoría o alguna cosa, tómenla, siempre pueden escribirme, siempre pueden también cotizar o lo que necesiten, ya, solamente que probablemente el foco principal del mes de agosto va a ser poder relanzar, ¿no es cierto?, la web, así que ahí vamos a estar para poder traerles también más contenido de calidad. Muy bien, dicho esto, vamos entonces con el tema de hoy, ¿de qué les quiero hablar? Y bueno, hoy día nos toca hablar de una herramienta, ya saben que así va, para decir la primera vez que escuchas el podcast, una vez al mes hablamos de una herramienta, de un programa, un software, una web, una aplicación, cualquier cosa que nos sirva para el trabajo de emprendimiento, también una vez al mes hacemos una entrevista a un emprendedor, una vez al mes contestamos preguntas de la audiencia, o hacemos un monográfico, hablamos de un tema en particular relacionado con el emprendimiento digital, si quieres hacerme preguntas, sabes que lo puedes dejar en los comentarios de YouTube, me puedes escribir a través de mi página de Facebook, Carlos Astudillo, puedes escribirme también o buscarme en mi cuenta de Instagram, arroba carlos.astudilloj, ya, arroba carlos.astudilloj, ya, j ahí por Jamet, por mi mamá, también tengo que ahí mencionarla porque algo de culpa tiene que yo esté, ¿no es cierto?, aquí haciendo este podcast con ustedes al haberme traído al mundo, ¿no? Y bueno, los invito como siempre a escuchar el podcast y el tema de hoy día, como les decía también, si quieres mandarme preguntas también lo pueden hacer, perdón, a través de carlos.studio.com barra contacto, ¿ok? Y ahí cierro con eso, también el apartado de preguntas y también tenemos ideas de negocio una vez al mes, así que si alguno tiene alguna y la quiere compartir, genial, si alguno también quiere venir al podcast, si tienes un emprendimiento, quieres darlo a conocer, contar tu experiencia, también me puedes escribir en mi formulario de contacto carlos.studio.com barra contacto o escribir simplemente a carlos, arroba carlos.studio.com, ya, y ahí con gusto te recibo acá en el podcast para que puedas compartir tu experiencia, dar a conocer tu emprendimiento a los oyentes. Hoy les quiero hablar de Filmora, ya, voy a partir diciéndolo de inmediato, Filmora, quizás alguno de ustedes lo han usado, es una herramienta bastante buena para editar videos de todo tipo, ya, ahora en ese aspecto seguro, los más puristas, si es que hay aquí algún editor de videos que me está escuchando, decir, ¿qué está hablando Carlos? ¿Cómo Filmora hace una buena aplicación? Buena aplicación es Sony Vegas, buena aplicación es Adobe Premiere, mira, yo he usado Vegas, es espectacular, no he usado hasta ahora, no me he metido en Adobe Premiere, por mencionar solo algunas herramientas de edición profesional, ¿ok? Y creo que Filmora no tiene, no es competencia, creo que en realidad apunta a un nicho diferente, y creo que justamente la gracia de Filmora es esa, es que no es un software de edición para profesionales de la edición, es decir, tiene una curva de aprendizaje muy baja, muy muy baja, o sea, yo la aprendí muy rápido, mi esposa también edita videos ahí para el club de aventureros en el cual trabajamos, yo edito también para jóvenes y edito también para las cosas que hago a veces en mi canal de YouTube y todo lo demás, y la verdad es que me parece que tiene efectos de muy buena calidad, muchas herramientas, puedes acceder a música, al libro de derecho de autor, herramientas para ayudar a tus videos, y la verdad es que creo que en el contexto actual, donde mucha gente quiere hacer clases online, hay muchos profes que están teniendo que preparar contenido audiovisual para sus alumnos, creo que Filmora está ahí, así como Zoom, ¿ok? Así como Zoom llegó, y hablamos aquí en el podcast varias veces de Zoom, llegó para como sentar un precedente respecto de cómo se hacen las comunicaciones en las videollamadas y en hacer otras cosas, incluso las transmisiones a través de Lives, de Facebook y YouTube, como en algún momento lo comenté, Filmora viene a ser lo mismo pero en el ámbito de los videos, es decir, es una aplicación simple de baja curva de aprendizaje que puede rápidamente aprender una persona y tener videos de buenísima calidad, ¿ya? Porque uno dice, no, pero es que mira los efectos, son muy infantiles, parece un PowerPoint, ey, eso va a depender estrictamente de la creatividad, yo sé, yo he visto, por ejemplo, mi hijo con Paint hace unas maravillas y yo digo, ey, ¿con qué lo hiciste? ¿Con Illustrator? Porque él tiene 11 años y sabe usar Illustrator también, ¿ah? Y no, papá no lo hizo con Paint, digo, pero ¿cómo hiciste eso? Antes de usar Illustrator, miraba algunos tutoriales de Illustrator él en YouTube y replicaba los mismos gráficos, por ejemplo, de algunas, no animaciones sino que caricaturas o cosas así, con Paint, entonces le decía, pero es que es increíble lo que se puede hacer entonces yo entendí, no siempre es la herramienta, a veces dependiendo de la habilidad que uno tenga la gracia es que Filmora te ayuda bastante, ¿ok? Mira, ¿qué cosas puedes hacer con Filmora? porque te estoy hablando un poquitito de, en general, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer? Mira, tiene un efecto de transición que los encuentro geniales, desde el típico efecto de transición del fade in, el fade out, como para cuando aparece una imagen para que el video no se corte rápidamente sino que se vaya negro de a poquito o de negro a luz, por decirlo de alguna manera, genial y tiene otras transiciones como el típico paso de página me recuerda mucho a Windows Movimaker, que era una aplicación que tenía Windows no sé los que la alcanzaron a usar, los más viejitos, yo aún la uso por ahí edito algunos videos con Movimaker aún, tienes que buscar harto en Google para encontrarla pero no encontré el instalador para instalarlo en Windows 10 y me lo recuerda mucho, pero es mucho más potente o sea, por ejemplo, puedes cortar y hacer otras cosas y te puedo mencionar algunas cositas los efectos de transición son muy buenos, me recuerdan mucho a los de Movimaker puedes agregar títulos, tiene unas intros muy buenas para la empezada de tus videos o para los cambios de sección con efectos súper buenos, colores les puedes cambiar las letras, una serie de otras cosas que de ahí también les voy a comentar puedes agregar subtítulos, es decir, las típicas letritas que van abajo de un video y puedes agregar también esas típicas bajadas que se ocupan, por ejemplo, cuando haces una entrevista y quieres poner ahí, Carlos Astudillo, emprendedor digital o no sé, Juanito de los Palotes dueño de negocio o lo que quieras poner, esto que ocupan los noticieros también lo tienes ahí y distintos formatos, distintos efectos, la letra saliendo, con una línea, haciendo una línea, apareciendo tiene una cantidad brutal, la verdad que mucho, mucho, mucho material para poder acceder otra cosa que me encanta es que puedes separar el audio del video, por ejemplo es decir, a veces pasa que tienes un video y tú no quieres ese audio quieres el audio, quieres solamente la imagen o quieres tomar ese audio y quieres separarlo para poder hacer una edición sobre el audio yo habitualmente, por ejemplo, cuando un video tiene un audio malo que no está sucio, voy y ocupo Audacity agarro el MP4, lo meto Audacity, que dice, esto es un video, no importa, yo te saco solo el audio trabajo ese audio y luego en Filmora, separo el audio del video, elimino el audio original y pego este audio editado con Audacity ya te hablé de Audacity aquí en el podcast, ok, si tú buscas Audacity, Carlos, tú y yo vas a encontrar ahí el episodio del podcast también donde hablo sobre esta herramienta y bueno, en el curso de creación de podcast también lo hago porque es una herramienta gratuita, brutal para poder hacer cosas increíbles para una persona que no tiene profundos conocimientos ahí tendríamos la misma discusión de si Adobe Audition o Audacity a ver, Adobe Audition es una cosa espectacular, pero yo no soy editor profesional de audio y para hacer este podcast no necesito un software de edición profesional si tú tienes un podcast y lo haces con Adobe, oye, genial pero yo con Audacity voy sobrado entonces se pueden hacer esas cosas que no vas a poder, por ejemplo, hacer en Movie Maker en Movie Maker no vas a poder separar el video de un audio, algo que sí hacía Vegas ya, que era muy bueno, entonces imagínate, a veces para separar solo para separar yo usaba Vegas y ahora no, un filmón es mucho más ligero y lo puedo hacer otra cosa que encuentro muy buena es que puedes subir y bajar el volumen libremente eso lo encuentro muy bueno porque en realidad puedes agarrar, por ejemplo, un video y hay partes donde a veces la persona habla muy despacito le subes o quieres que hable un poquito más fuerte y vas a poner una música de fondo lo puedes manejar y es súper como amistoso para hacerlo o sea, tiene una manito con la que tú bajas y subes el volumen incluso puedes como manejar otras instancias dentro del video donde puedes ahí ir manejando distintas cosas como por ejemplo cortar el audio tú puedes cortar el audio o la imagen o el video completo en trozos en los trozos que tú quieras tienes una tijera, te pones donde quieres cortar y te divide entonces, por ejemplo, tengo un lugar donde la persona está hablando y no tiene una música de fondo entonces yo voy y le subo el volumen solo a la parte cuando habla y no la parte cuando canta, por ejemplo si es que estamos haciendo ese tipo de trabajo así que el manejo del audio el manejo de esas ediciones de corte de sacados de pedazos y todo lo demás lo encuentro brutal para una persona, insisto, que no es profesional del área puedes exportar a un gran, gran número de formatos o sea, MP4 incluso puedes exportar directo a tu canal de YouTube no, es una pasada como dicen los amigos de España la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho, mucho, mucho Filmora cuánto cuesta ahí es donde empieza el problema mira, tiene una versión gratuita la versión gratuita te permite acceder a hacer todo todos los efectos tienen acceso a la gran mayoría de su herramienta pero cuando exportas el video tienen la típica marca de agua que dice Filmora que no te va a gustar y la calidad no necesariamente es la mejor pero si quieres yo he visto, por ejemplo a mi hija le han llegado videos de sus profesores de sus tías de la escuela de lenguaje mi hija tiene 3 años nomás le han llegado videos hechos con Filmora está gratuito y la verdad que la calidad ha sido súper buena y se ha cumplido el objetivo de la clase si tú quieres algo más profesional sí, se puede pagar y lo que más me gusta de Filmora es que te ofrece una cantidad un abanico muy amplio a ver, a nivel de marketing no sé si es tan bueno porque a veces confunde el usuario tantas opciones y al final dices sabes que no sé cuál elegir pero a nivel de uno como del bolsillo lo encuentro genial hay muchas opciones realmente para poder adquirirlo o para comprar una versión de pago mira, por unos 12 dólares puedes acceder a 3 meses de Filmora de pago o sea, imagínate son 4 dólares al mes por 3 meses pagas un trimestre de una así los 12 dólares en este momento te lo han aceptado 800 pesos Choluca ponele ahí 9000 pesos menos de 10.000 pesos por 3 meses de Filmora Pro que lo encuentro una pasada porque tienes acceso a muchas cosas ahora puedes también hacer un pago por un año de 40 dólares mira, pagas 40 dólares de una pero lo tienes 12 meses no está mal por ejemplo nosotros adquirimos ahora el de 3 meses porque lo estábamos usando principalmente para el tema de la pandemia porque estamos apoyando el club, el aventurero y hacemos mucho material audiovisual pero como probablemente esto va a seguir seguramente vamos a contratar 3 meses más y ya después de fin de año ya seguramente vamos a parar con eso porque no vamos a necesitar entonces ahí tienes esa ventaja ahora si quieres comprar un año genial ahora también tienes otra opción puedes pagar 70 dólares y lo tienes para siempre como que más si lo compras como cuando compras Office y te lo descargas bueno, tienes acceso a usarlo y eso incluye un mes de descargas ilimitadas porque tienes la posibilidad de descargar nuevos contenidos todo el tiempo entonces el primer mes puedes descargar 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 todos los efectos que quieras y esos van a quedar para ti a partir del siguiente mes ya tendrías que suscribirte por 10 dólares adicionales y tienes acceso a una cantidad también importante no es cierto de otros efectos pero honestamente yo creo que ese plan es muy bueno si tienes los 70 dólares paga los de una ahí está la actualización otras cosas que pueden quedar obsoletas entonces ahí tienes que ver pero si te fijas yo te estoy dando varias opciones tienes otro plan anual que vale 100 dólares que es un anual como más VIP más premium y incluye otras descargas y efectos adicionales sin límite ya o sea acceso a todo todo pero yo no sé si la mayoría de la gente necesita todo todo o sea yo creo que con el plan de 12 dólares por 3 meses estás pero sobrado cariño o el de 40 dólares al año ya es muy poquito también incluso cuenta con una versión para estudiantes o para los que son docentes que cuesta alrededor de 8 dólares al mes ya ahí tienes que invertirte a la parte de cuando entras a la parte de pricing de Filmora te dice bueno uso personal business o student entonces tú eliges estudiante y ahí te va a indicar cuáles son las condiciones para poder acceder a ese precio y por supuesto tiene una opción de business que ya tiene opciones brutales como empresas más grandes y todo pero honestamente no siento siento que están ahí como una estrategia más bien porque creo que en general no da para o sea si vas a gastar mucha plata y vas a necesitar como empresa hacer videos y todo lo demás a no ser que quieras hacerlo porque en realidad no tienes a alguien que sea experto y profesional podría ser ¿ya? la verdad que me parece que hay que ser sincero con las herramientas o sea esto no es para hacer una película ¿ok? pero si es para hacer videos de marketing de excelente calidad si es para grabar videos para tu canal de YouTube porque por ejemplo puedes hacer screen record o sea puedes grabar la pantalla y tú hablando apareciendo en un cuadradito ahí la cámara como lo haríamos con Camtasia o un montón de herramientas que te permiten grabar la pantalla entonces si se hacen videotutoriales por ejemplo es brutal espectacular o sea la gracia es que está todo dentro de ahí mismo la exportación es muy simple como te digo es genial de hecho por ahí algunos truquillos tengo un amigo que me ayuda a editar algunos videos y él no tiene filmorada de pago pero él hace el proyecto y después me manda todo el proyecto con los videos y todo y yo después simplemente lo cargo en mi equipo y ahí hago la exportación a Pro entonces la verdad que encuentro muy muy flexible el tema de Filmora así que les invito a visitarlo busquen Filmora en Google o Filmora.com es como Wonder Chair Filmora así como algo como compartidor maravilloso o algo así no sé cuál sería la traducción pero es eso es una tremenda herramienta la verdad que les recomiendo a ojos cerrados que la prueben si es que están en la necesidad de editar videos para clases para hacer su canal de YouTube o para cualquier otra herramienta como las de marketing digital con la que pueden hablar ¿tienen alguna herramienta que usen ustedes como emprendedores que les gustaría de la que habláramos la quieren recomendar siempre me pueden escribir ahí en carlosastudio.com para contacto y la pruebo y la doy a conocer o desarrollaron alguna tienen algún software alguna cosa compártanlo yo con gusto voy a estar aquí para difundir las cosas que sean buenas que ayuden las voy a probar y en ese sentido también soy sincero o sea yo lo que no acepto es hacer influencia es decir que alguien me pague por ejemplo por hablar de un software no yo hablo del software lo pruebo y el que le sirve es genial y si no me sirve no lo hablo porque creo que trato de mantener la imparcialidad en ese sentido ¿ya? así que como siempre les quiero agradecer por escuchar el podcast y visitar mi página web calosastudio.com les quiero agradecer también por los que se están suscribiendo a todas las redes sociales a YouTube a Spotify a iVox a iTunes y a Deezer ok acuérdense que llegué a Deezer hace poquito así que ahí a los que ocupen esa plataforma por favor también si tienen Spotify y Deezer bueno pongan ahí un like o suscríbanse en Deezer también para hacer que el mensaje llegue a más a más personas las valoraciones de 5.8 y todo eso estoy a punto de llegar a todas mis metas en mis redes sociales para este año y la verdad que estoy contento por eso pero ayúdenme ayúdenme a empujar un poquitito más para poder llegar a la meta que me propuse en todos los seguidores y todas las cosas que estoy ahí participando espero que todos tengan una gran semana Dios mediante vamos a volver el próximo miércoles con este podcast que llamo Emprendedores Online donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en internet nos escuchamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!